A partir del próximo lunes 1 de agosto, las cámaras de vigilancia instaladas en todos los rincones de la ciudad de Nueva York estarán funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana y 365 días. Les recomendamos a los conductores que andan a alta velocidad para que desde ahora difícilmente podrán escapar del brazo de la justicia cuando hagan daño a peatones u otros conductores en las calles de la Gran Manzana, expresó Idanis Rodríguez, comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York. Nosotros vamos a seguir trabajando con los colegas que tenemos, como son los grupos como Family for Safe Street Transportation, los líderes bajo el alcalde Eric Adams, quien es la persona que encabeza el trabajo que estamos haciendo de hacer de la ciudad una ciudad más segura, que siga siendo más segura a nivel de la nación completa. La gobernadora Joko, los líderes de la Asamblea del Senado, Andrés L. Cousin, Kyle Hastings, el Speaker Arden y todos los que son los líderes de aquí, como fueron Green Arrows y Blake y los otros asambleístas que también nos acompañan. Juntos hemos logrado traducir las penas de aquellos familiares que han perdido a sus seres queridos en acción, luchar por ello, mantenerlo vivo, asegurándonos que se haga justicia para que no haya una muerte más de un yorquino que pierda la vida, no porque necesariamente Dios le tenía el día selecto, sino porque un chofer con actitud criminal, manejando borracho, en alta velocidad, se pide en la escena y contribuyó con un chofer. Según un reporte de las muertes de tráfico en el 2020 realizado por la Organización de Seguridad Vial del Transporte, casi el 40% de las muertes en accidentes de tránsito se produjeron en zonas en donde las cámaras de seguridad no estaban operando. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.